Proverbios capítulo 1 yo quiero invitarles a que meditemos en una manera profética yo diría en parte acerca de esa obra del Espíritu Santo pero mayormente acerca de de lo que Dios quería decirle a este hombre Proverbios 1 vamos a leer la palabra del Señor el verso 21 dice la palabra o el 20 la sabiduría clama en las calles y alza su voz en las plazas clama en los principales lugares de reunión y en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones hasta cuando simples amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia dice el 23 volveos a mi reprensión he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras demos una alabanza por favor siéntense en la vida en la vida hay personas que le le inspiran a uno y le cambian lo que yo llamaría le cambian el concepto de muchas cosas y a mí me pasó algo similar cuando hice mi primer recorrido por el país que Dios me concedió ser presidente de jóvenes por allá por el año 76 que había regresado del campo misionero en el 1975 recorrí el país y por esos años vine por acá tuve el honor de conocer al hermano Arturo Estrada pionero de este territorio algunos lo han oído ya de nombre pero ese hombre para mí fue una inspiración por su edad su forma de hablar y su manera de trabajar yo era un muchacho pero por eso les decía que Dios inspira a muchos para hacer trabajos y otro que me inspiró bastante fue precisamente un hermano de el Putumayo el hermano Montoya de edad pionero por allá de Puerto Asís pionero del Caquetá y entonces cuando uno se va levantando en el ambiente de personas de edad va agarrando lo que más puede y lo va guardando porque algún momento de la vida le puede servir y yo decía si estos hombres con la edad que tienen tienen ese vigor y ese deseo de servir en qué estamos nosotros decía yo que no tenía ni 30 años por esos años y decía entonces ¿a dónde están las fuerzas y el deseo de servir? si hombres con 40 y 50 años tienen todavía vigor y entonces yo fui entendiendo que Dios permite que todos nosotros vivamos la etapa generacional la etapa generacional la etapa generacional es que cuando nosotros llegamos a la iglesia si usted tiene entre entre 15 a 30 usted vive la etapa de dos generaciones la suya y los que en ese tiempo tienen 30 y 40 años o sea usted está metido en dos generaciones porque una generación tiene el promedio de 30 a 32 o 35 años y si uno tiene 15 o tiene 30 y está metido en la de 35 está en la otra generación ya entonces usted en su inteligencia puede aprender de la generación suya y se puede meter en la otra y si hay alguno de 70 y de 80 se mete en la otra y queda usted aprendiendo de 3 generaciones por eso el que ha venido esta tarde acá asimile lo que va a escuchar y lo que Dios permita que usted aprenda pero yo quisiera que tomáramos en cuenta que cuando el Señor dice acá os derramaré de mi espíritu y os haré saber mis palabras es que Dios en su soberanía quiere tratar con alguien para que salga si usted me permite emplear esa palabra de la mediocridad y salga a flote y logre descubrir de que su vida es una vida que puede ser diferente a los demás es una vida que puede cambiar no hablo del cambio de vida para poder seguir y ser salvo sino que hablo de ese cambio en el cual la persona quiere servir pero a última hora no sabe cómo servir yo les quiero decir que Dios no desecha a nadie pero desea que la persona que le quiere servir se dote se dote se llene asimile valore comprenda y entienda que esta iglesia no funciona sino con el poder del Espíritu Santo un aplauso un aplauso para el Señor los que tenemos ya más de 70 y estarán por ahí algunos de 60 65 y 75 pero los que tenemos ya años claramente podemos manifestar que la iglesia en Colombia ha progresado no por teología eso edifica no por exégesis eso sirve no por escatología porque en verdad funciona y es buena pero si algo imprescindible es que se necesita tener el contacto directo con Dios por el poder del Espíritu Santo hipotéticamente piensen ustedes lectores de la Biblia que Jesús hubiera dicho bueno sigamos así como vamos que vamos bien y ya vayan y evangelicen pero noten ustedes que Dios tomó una fórmula que es única vaya y quédense en Jerusalén orando ayunando clamando pidiendo allá reúnanse y no emprendan nada hasta que sean llenos del Espíritu Santo y cuando se fueron allá y comenzaron a orar viene ya la historia diciéndonos que estaba hasta María y mujeres y hombres allá clamando pero todos estaban quietos parece que la inspiración no había llegado todavía estaban quietos no sabían cómo pero nos mandó que viniéramos acá me está dando ya hambre cansancio sueño y y a qué horas terminaremos esta reunión pero cuando se manifiesta del poder del Espíritu Santo y cuando se cumplieron los días de Pentecostés fueron fueron todos llenos del poder del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas entonces ya el poder divino llegó para enseñarles cómo trabajar alguien lo cree esta mañana ¿verdad? enseñarnos yo creo que no tantos son los hechos de los apóstoles para mí mejor son los hechos del Espíritu Santo los apóstoles fueron instrumentos allí pero para los primeros milagros ahí está el Espíritu Santo el paralítico para los primeros convertidos está el sermón de Pedro allí está tres mil para los otros convertidos cinco mil para el llamamiento misionero de hechos trece el Espíritu Santo apartadme a Bernabé y a Saulo el Espíritu Santo para que se abriera la obra en Tesalónica en Galaxia en Corinto para que se abriera en Filipos todo eso el poder del Espíritu Santo yo creo en esta tarde que nada se hubiera podido hacer si no está el poder del Espíritu Santo un aplauso un aplauso para el Señor permítame decirles hermanos antes de entrar en el asunto de los dones que tengo siete puntos aquí para que usted los piense el peligro en el que todos nosotros estamos peligro y usted dirá pero ¿cuál peligro? sencillamente se lo voy a leer rápido peligro en que esto del Espíritu Santo sea recuerdo o sea una realidad si es recuerdo ya pasó ya no hay nada más que hacer porque ya pasó pero si es realidad ¿a dónde está el interés el ánimo el deseo la libertad de poder decirle Señor yo quiero que tú me uses llenándome del poder del Espíritu Santo el otro peligro que veo es que lo pensemos solamente para los demás y no para nosotros en esto del Espíritu Santo tenemos que involucrarnos todos tenemos que meternos allá porque el que no se meta se queda por fuera y siempre creerá que el Espíritu Santo le tiene que rogar y es que es al contrario tenemos que buscarlo para poder tener el efecto de lo que es ser lleno del Espíritu Santo que lo practiquen los demás eso de hablar en lenguas que sean los demás los que están comenzando y todo esto no, no, no si hablaron en lengua los que estuvieron con Jesús si lo entendió si allá comenzaron a hablar los que habían estado con él y era una alegría es un nuevo que ha venido hablar en lenguas y hablaban en lenguas las maravillas de Dios entonces no es para los demás el otro punto que tenía por acá será de hoy o ya pasó será hoy pues yo quiero decirles hermanos que el Espíritu Santo y espero que usted entienda lo que le quiero decir ahora el Espíritu Santo nunca pasará de moda un aplauso para nuestro Dios el otro punto mi generación lo experimentará cuando hablo de mi generación es su generación si usted tiene 15 o 20 o 30 pregúntese si su generación lo experimenta o no yo les quiero decir ahora ya con 77 yo creo que mi generación si entendió que había que recibir el poder del Espíritu Santo si usted tiene 50 o 40 pregúntese si su generación tiene la experiencia del Espíritu Santo porque esto es generacional esto no es solamente de algunos de la casa esto es generacional y cuando se habla de lo generacional me lleva a una inquietud mi familia mi familia si experimentará lo que es el poder del Espíritu Santo estos días estaba con mis nietos y vi mi nieta recibiendo el Espíritu Santo y yo decía Dios es maravilloso bueno me ha permitido a mí ser lleno a mi familia que conocieron al Señor a mi esposa y ahí a muchos y en la iglesia donde he estado y todo esto pero lo que le decía al Señor es y te doy gracias porque mis hijos también han hablado en nuevas lenguas y te doy gracia porque los hijos de mis hijos han hablado en nuevas lenguas y levanto mi mano y le doy gracia porque no he vivido en vano el Espíritu Santo en una de las charlas que tenía con el hermano Cadaví y la hermana Rosario que vivían en una casita donde yo iba a pasar ratos allá a hablar con ellos la hermana Rosario que recorrió caminos veredas hablando del evangelio se levantaba el cura se levantaba los enemigos y amenazaban eso no era cuestión de amenaza y sencilla no casi de muerte pero se seguía predicando el interrogante mío es como puede una persona amenazada de muerte todavía tener valor para decir que Jesucristo salva sana y bautiza con poder llegaban a los lugares donde se reunían veinte o quince una cantidad de gente y podían más los que estaban acá con el Espíritu Santo que la multitud que iba con palos y que iba con armas es que cuando está el Espíritu Santo metido no hay fuerza maligna que pueda vencer porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece adóralo 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 que él está acá con el Espíritu Santo con el Espíritu Santo con el Espíritu Santo algo que no se podía como definir claramente explicación clara como puede como puede derramar entregar dar Espíritu si Espíritu es vida pero no entendían que había una forma profética que decía derramaré de mi Espíritu sobre toda carne entonces había algo que Dios tenía en mente cuando se cumple Pentecostés es todo lo que venía de la antigüedad condensado allá en Jerusalén les oímos hablar de las maravillas de Dios estaba pensando yo hasta que punto se puede cuando hay una cantidad de hombres y de mujeres hablando en otro idioma y cientos y miles afuera y resulta de que se manifiesta el poder del Espíritu Santo y uno que tiene por aquí el idioma sabe que de esos 120 alguien está hablando en el idioma que comprende como puede ser que comprendo y este comprende al otro y aquel comprende al otro es que cuando se mete el Espíritu Santo es para cosas grandes todo el mundo de entonces permítanme les digo esto todo el mundo de entonces fue testigo del poder de Dios mediante el Espíritu Santo Capadocia Ponto Vicia Panfricia África Sirene las regiones lejanas todos oyeron hablar hasta que punto una fuerza humana podría llegar hasta por allá pero fue el poder del Espíritu Santo el que se abrió paso hace días estaba en España y pasamos por un puente y hay un letrerito que dice allí en España yendo por allá para Santiago de Compostela por allá dice por aquí pasó el apóstol San Pablo en la India hablan de algún apóstol que murió por allá en África igual en África por allá aseguran de que hay hasta restos de lo que es las tablas de la ley y algo de la de la señora que fue a ver la sabiduría de Salomón y regresó con una cantidad de regalos toda la historia regada esparcida pero todo quedó en historia yo quisiera que tomáramos en cuenta y les quiero decir algo en esta tarde no podemos vivir de una historia sino que tenemos que vivir de toda una realidad tú puedes hablar en nuevas lenguas tú puedes hablar en nuevas lenguas tú puedes hablar en nuevas lenguas podemos hablar en nuevas lenguas pero tenemos que ser realistas tú no puedes hablar por mí yo no puedo hablar por ti tú no puedes hablar por ellos tú no puedes hablar por ellos yo creo que si llegara a presentarse un pentecostés todos aquí tendríamos que tener la maravillosa experiencia de hablar en nuevas lenguas todos los que estamos acá quien quería adorarlo en este instante adóralo 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 alabanzas alabanzas tenemos 170 o 175 congregaciones cuántos creen que si hay un derramamiento del espíritu santo aquí en Chigorodó cuántas iglesias cree usted que vendrán el otro año sólo piénselo sólo piénselo un jovencito una jovencita llena del poder de Dios que le diga Señor dame una experiencia Señor yo nunca he visto un ciego que recobre la vista yo nunca he visto un paralítico que se levante porque no me concede Señor esa maravillosa experiencia y puedes comenzar a mirar yo creo que Dios te tiene para grandes cosas si usted me permite que yo le diga yo creo que este distrito se puede multiplicar creelo 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 ahora creelo alabanzas 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 a dar una claridad y poder entrar en un análisis para poder comprender y para poder tomar aptitudes de lo que se puede hacer los dones del espíritu santo son nueve pudiéramos decir que son tres del saber palabra de sabiduría, ciencia, discernimiento de espíritu quiero decirles que en este territorio y no sólo en este Chocó Antioquia donde fuera Dios se manifestaba aún sin conocer bien los dones Dios se manifestaba ¿Cuánto más ahora que se conocen los dones? se conocen los dones pero parece que fuera como al revés se conocen los dones y se practican menos pero yo les invito a que los que conocemos los dones los practiquemos ya palabra de sabiduría palabra de ciencia discernimiento de espíritu llega una parejita donde Pedro hemos vendido esto mira aquí traigo aquello porque yo colaboro ahí está ¿en cuánto lo vendiste? ¿tanto? ¿por qué mientes? ya había práctica de discernimiento y yo creo que nosotros los pastores a veces nos hemos quedado cortos porque realmente tanta gente que habla con nosotros y habla y miente y dice pero sí creo yo que el día que le digamos Señor dame de ese espíritu yo creo que algo va a suceder en las iglesias ¿por qué? porque nuestro Dios puede darnos lo que nos hace falta palabra de sabiduría palabra de ciencia todos estos dones ya están funcionando ya están funcionando antiguo testamento funcionaba a manera de lo que Dios quería que se hiciera ahora funcionan más por el poder del Espíritu Santo pero entonces hay algo que hay que hacer yo quisiera mis hermanos jóvenes escúcheme lo que le voy a decir yo quisiera que usted pagara el precio pagara el precio no es una ofrenda que se va a recoger ahora es el precio sabes que para poder tener los dones del Espíritu Santo se necesita lo que escuchábamos esta mañana consagración dedicación dedicación libertad autoridad deseo yo quiero decirles algo me disculpan si de pronto me extralimito en esto pero pero son cosas que las viví cuando me entregué al Señor no faltaba que cuando va a conseguir novia que cuando va a conseguir novia y novia entonces yo le dije Señor si tú me salvaste a mí lléname primero del Espíritu Santo antes de yo conseguir una novia la novia me va a enredar y ya me voy a dedicar esa ella a ella y a estar en la visita ir allá y que aquí que vamos allí que vamos allá que vamos allá pero resulta de que cuando uno tiene hambre de Dios uno deja aquello quieto por allá y dice ahora lo que más me interesa es que él me llene que pueda hablar en otras lenguas lo más importante esta tarde es que tú hables en nuevas lenguas hay que maravilla poder hacer milagros sanidades que es el hacer milagros sanidades y que yo le diga levántate en el nombre de Jesús y ese milagro que se ha hecho que maravilla pero es que para hacer esos milagros se necesita algo que llama consagración ¿por qué? porque es precisamente aquella persona que va a pagar el precio voy a aislarme del mundo voy a dejar la carnalidad voy a dejar el pecado voy a dejar el vicio y me voy a encontrar con él ahora porque con él todo lo puedo hacer pero sin él nada puedo hacer algo puede suceder en Urabá algo puede suceder en Urabá algo puede pasar acá algo puede pasar acá no sé si de pronto nuestro hermano Pedro Pablo Dios me dio la palabra del Señor una convención que teníamos en los llanos ahí a la salida para para Bogotá y le dije Señor permite que recibamos el Espíritu Santo aquí y que los que se vayan en los autobuses sigan hablando en nuevas lenguas hasta que lleguen terminamos el culto pasaron algunos se derramó el Espíritu Santo y a la semana siguiente recibí varias noticias llegamos al pueblo hermano Reinel y todos los de ese bus hablaban en nuevas lenguas aleluya aleluya ustedes no creen hermanos que algo puede pasar ayúdenme los de Necoclí hablando nuevas lenguas los de Carepa hablando nuevas lenguas Chigorodó hablando nuevas lenguas hombres yo creo que algo grandioso Dios puede hacer es que tenemos que aprovechar la gracia para poder hablar en nuevas lenguas yo sigo creyendo que todavía que todavía se puede hablar en nuevas lenguas lenguas hace un tiempo estaba en Israel y me tocó bautizar allá en el Jordán y había un grupo de personas ahí cerca y comenzamos a bautizar bauticé se manifestó la bendición de Dios y cuando ya estábamos para irnos nos llamaron de ese grupo que había allá y habían unos israelitas allá y decían ustedes donde aprendieron el hebreo ninguno de nosotros hablaba hebreo es que cuando se manifestó el poder del Espíritu Santo el Espíritu Santo le dijo al israelita que tenía que creer en aquel que había dado su vida y ese era el bautismo verdadero en el nombre de Jesucristo Dios se las arregla de cualquier forma Dios se las arregla Él no se vara sabe que yo siento la presencia del Señor acá adóralo 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 aquí está la gloria del señor en esta hora joven señorita jovencita llénate 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 es tu tarde es tu tarde es tu momento como el espíritu te dé que hables como el espíritu te dé que hables olvídate de noviazgo, olvídate de negocio, olvídate de alimento, olvídate de todo tócalo por la fe ahora alabanzas, alabanzas, alabanzas te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos sigue hablando, sigue, sigue hablando como el espíritu te está dando que hables sigue, sigue hablando eso es lo que queremos eso es, eso es que sea lleno un pentecostés en Chigorodó se puede ver aleluya aleluya hermano adulto hablaste vuelve a hablar hablaste hace 10 años 20 vuelve a hablar 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 vuelve, vuelve, vuelve oh alabanzas alabanzas, alabanzas hay poder esta tarde acá derramándose déjate tocar déjate tocar déjate tocar déjate tocar déjate tocar por él deja sacudirte por él deja moverte por él aleluya aleluya alabanza 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 Adóralo, 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 adóralo. Oh, aleluya. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Santo eres, santo eres. Tiendo a una alabanza al Señor. Señor, escúcheme. Quiero ver aquí adelante. Algún joven que le gustan los desafíos divinos. Dios, venga aquí en pie y escuche lo que le voy a decir. Cuando el hermano Larsen estaba allá en el salado, había como una discrepancia, dificultad entre los Berton y él. Porque los Berton creían en tres. Y el hermano Larsen creía en uno. Y en una charla que tuvieron, le dice el hermano Larsen. Larsen, permíteme bautizar. Si cuando yo bautice, no pasa nada, sigue bautizando tú. Y cuando tú bautices y no pasa nada, déjame bautizar a mí. Y le dice la señora Leonora, la esposa de Berton, le dice, Berton, comienza tú a bautizar. Comienza para demostrarle a él de que también tiene poder. Berner, comienza y dice que Berton comenzó a bautizar el primero. Y no pasó nada. Y bautizó al segundo. Y no pasó nada. Al tercero. Y no pasó nada. Y le dice, Berner, ven bautiza tú. Y cuando pasa el hermano Larsen, dice, Señor, este es el momento que yo esperaba. Este, y dice, que invocó el nombre. Y metió al primero en las aguas. ¿Sabes qué pasó? Salió hablando nuevas lenguas. Ese desafío. Tú puedes tener ese desafío. Nadie te puede detener. Puede ser lleno, 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 lleno. Habla, 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 habla. Sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando, sigue, 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 sigue. Nadie nos puede callar. Esta iglesia nadie la puede detener. Oh, alabanzas, 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 alabanzas. Y esa tarde, más de veinte recibieron el poder del Espíritu Santo en el río Sepitá. Oh, adorado, 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 gracias, gracias. Oh, bendito su nombre. Santo, 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 santo. El desafío esta tarde es que tú puedes ser lleno y nadie lo va a impedir. Vas a llegar a la casa y los de la casa se van a sorprender que llegas diferente como saliste. Oh, adorado, 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 recibe ese poder de lo alto, recibe ese poder de lo alto. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, gracias, jovencita, jovencito, se lleno, se lleno. Aleluya, 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 gracias, gracias. Gracias. Escúcheme, quiero invitarle. Los que han venido acá y aún los que no han podido venir acá, pero yo les quiero decir, acepten este desafío. Tú, con el Espíritu Santo, nadie podrá detenerte. Tú, con el Espíritu Santo, eres mayoría. Tú, con el Espíritu Santo, puedes llegar lejos. Oh, aleluya. Pídele ahora, pídele, 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 pídele una oportunidad. Orar por un enfermo. Orar por un desahuciado. Orar por un paralítico. Orar por un ciego. Orar por un niño. Orar por un anciano. Y tú vas a ser el instrumento que Dios va a utilizar. Por eso te está llenando con ese poder de lo alto. Para que puedas soñar escorpiones y poderes. Porque hay uno más grande que está contigo. Y se llama Jesús. Alabanzas, alabanzas, alabanzas. Orar por un desahuciado. Orar por un desahuciado. Aleluya. Aleluya. Algo te está esperando fuera de aquí. Pídele esa experiencia. Quiero vivirla.